San Pancho Noticias Después de su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, Donovan Carrillo avanza a la final de patinaje artístico. El mexicano logró una puntuación de 79.69 en su presentación al ritmo de Black Magic Woman de Carlos Santana. El oriundo de Jalisco es el único participante de Latinoamérica. Suscríbete ahora a nuestras redes sociales para estar informado de los acontecimientos de los Pueblos del Rincón. San Pancho Noticias